Acciones tecnológicas caen y provocan descensos en los principales referenciales de Wall Street. Twitter se desplomó 20,5% luego de reportar que el número de sus usuarios mensuales declinó en el segundo trimestre. La baja en las acciones tecnológicas contrarrestó el alza en los títulos de bancos, compañías telefónicas y productos de consumo. Las acciones de las compañías pequeñas cayeron más que el resto. PIB de Estados Unidos aumenta 4,1% en segundo trimestre. Trump según los últimos datos disponibles, el promedio industrial Dow Jones bajó 75,74 puntos, o 0,3%, a 25.451,33 unidades, mientras que el índice S. El Nasdaq cayó 114 puntos o 1.5%, a 7,737 puntos, con descensos en grupos de gran capitalización como Facebook 0,78%, Apple 1,66%, Netflix 2,17% y Alphabet 2,54%. Por sectores, el tecnológico lideró las pérdidas, 1,99%, seguido por el inmobiliario, 0,93%, y el sanitario, 0,72%, mientras que el de las telecomunicaciones avanzó notablemente, 1,93%. El parque neoyorquino comenzó en verde, alentado por nuevos datos sobre la economía de Estados Unidos que daban cuenta de un ritmo de crecimiento del 4,1% en el segundo trimestre. La mayor tasa desde 2014, pero la tendencia cambió en pocos minutos. A media sesión, los tres indicadores operaban en rojo en reacción a resultados trimestrales de empresas como Twitter, cuyo número de usuarios mensuales bajó, o Intel, que cumplió con las expectativas pero enfrenta retrasos en el lanzamiento de sus productos. Twitter se desplomó más de 20% en el Nasdaq pese a haber encadenado su tercer trimestre consecutivo de ganancias, y sus directivos atribuyeron la bajada de usuarios a una «limpieza» de la plataforma y a la normativa europea de protección de datos, entre otros motivos. Acciones de Twitter pierden 20% por malos resultados Twitter. Los mercados reaccionaron también a las cuentas de las principales petroleras del país, ExxonMobil perdió 2,75% y Chevron cayó 1,63%, que no convencieron en cuanto a ingresos ni ganancias, aunque ambas registraron crecimiento en esas variables. Peso mexicano gana, dólar cotiza a 18,54, BV va estable al cierre Amazon, que difundió el jueves sus cuentas, avanzó 0,04% tras lograr un beneficio trimestral de récord 2,534 millones de dólares, frente a los 197 millones que logró en este apartado. En el mismo tramo de 2017, en el grupo de 30 títulos que cotizan en el Dow, lideró las pérdidas Intel, seguida de ExxonMobil, Cisco y Microsoft, entre otras. En otros mercados, el barril de Texas bajó hasta 68 dólares con 69 centavos y al cierre de Wall Street, el oro cedía a 1,222 dólares con 40 centavos la onza. El rendimiento del bono del tesoro a 10 años se contraía hasta el 2,96% y el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba a 1 dólar con 1,656 centavos, con información de AP, Ruters y FTFO.